desde la tarde noche de el lunes 13 de enero del año 2014 luego del llamado a deponer las armas que hizo el secretario de gobernación y la arenga lanzada por el gobernador del estado vamos por ellos ha habido diversas reacciones por parte del grupo civil armado que se ha denominado autodefensas reacciones que han ido desde la negativa absoluta a dejar las armas hasta la confusión que generó una declaración de el llamado doctor mireles que se presenta como uno de los líderes de estos grupos primero vino una respuesta por parte de las autodefensas que le exigieron a los gobiernos estatal y federal que antes de pedirles que se desarmaran primero tendrían que desarmar al grupo contra el cual están luchando también un grupo delincuencial identificado como templarios luego vino una declaración de el doctor mireles en la cual aceptaba deponer las armas después 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 las cosas cambiaron y el doctor mireles el llamado doctor mireles en una grabación casera que se distribuyó a través de redes sociales cheque la importancia de las redes sociales que se distribuyó en la madrugada ya de este martes 14 de enero decía que él no podía tomar esa determinación y que no le podía pedir él de manera individual o como una decisión personal a los grupos de autodefensas que dejaran las armas que se desarmaran que quedaran así desarmados esto fue lo que dijo mireles escúchelo por favor porque esta es la última declaración oficial entre comillo oficial del líder de las autodefensas cuando nosotros vamos a hacer un movimiento nos reunimos el consejo general primero yo no tengo a nadie del consejo general cerca entonces yo no puedo autorizar o desautorizar nada a no ser que sea por el consejo general de autodefensas y comunitarios de michoacán para que esté claro yo no puedo autorizar o desautorizar solamente el consejo en pleno ahí sí tenemos que explicar por qué queremos desarmar o por qué queremos armar yo estoy a favor de que cuando nos entreguen las siete cabezas principales del crimen organizado y se restablezca el estado derecho en todo michoacán entonces vamos a ver dónde vamos a tomar la gente que por necesidad de salvar su vida de su movimiento tuvo que armarse para si ellos quieren desear seguir armando pues vean la forma de que se encuadren legalmente en todos los organigramas que tiene el gobierno federal y el gobierno estatal bueno ya lo escuchó usted una grabación casera en la cual se puede ver el daño físico que sufrió el llamado doctor viler mireles luego de que se desplomara una avioneta privada en la cual se trasladaba todavía no se ha dicho claramente a dónde ni de dónde ni por qué ni quiénes eran los que andaban todavía no se ha aclarado por qué la policía federal lo trasladó a un hospital de la ciudad de méxico ni por qué abandonó el mismo hospital en un helicóptero y todavía a ciencia cierta no se sabe dónde está este que se ostenta como líder de los grupos uno de los líderes de los grupos de autodefensa pero a este momento ha iniciado el desarme en la zona a este momento lamentablemente ya se encuentran víctimas ya han muerto civiles en enfrentamientos con el ejército y también el ejército ya reporta dos bajas a este momento la violencia no se ha detenido y lo que nos queda claro es que hay una firme determinación del gobierno de la república para enfrentar a los grupos armados en la zona lamentablemente los primeros en sufrir lo cruento de estos enfrentamientos son los grupos de autodefensa cuando le llegarán a los verdaderos delincuentes sin perder de vista que en este espacio siempre hemos dicho que los grupos civiles armados son ilegales en este país pero cuando le llegarán a los delincuentes a esas siete cabezas que menciona el doctor Mireles esto es frecuencia informativa libre el doctor Mireles esto es frecuencia informativa libre